Música Alonso ya, se lleva, ¿a quién llevas ya ahí? Alonso ¿A quién llevas ahí? A Alonso No vaya a ser que se queden aquí, ¿eh? Y no se vayan pasturias, ¿verdad? Fíjate Van contigo, ¿verdad? Vamos, arriba campeón Muy buenas Hola a todas y bienvenidas un domingo más a vuestro canal de YouTube Hoy es jueves, son las 6 menos cuarto de la tarde Y antes de ir a recoger Alonso Voy a preparar su ropa para irnos Este fin de semana nos vamos a Asturias La hermana de Oscar vive en Asturias Y ayer fue el cumple de la pequeña, de nuestra sobrina Que hizo 6 añitos Entonces intentamos este fin de semana siempre ir y celebrar con ellas cumpleaños Así que estamos emocionados ¿Qué pasa? Que mañana cuando salga yo de trabajar Venimos, cogemos la maleta, montamos en el coche Recogemos a mi suegra Para que vaya a hallar bien claro Porque es su abuela Y recogemos a Alonso en el cole Y salimos para allí Para estar allí a la hora de cenar Y así un poco Pues aprovechar el sábado lo máximo posible Porque la intención es venirnos el domingo pronto Pues para estar aquí a la hora de comer Para luego por la tarde preparar Para el cole y todas esas cosas Porque ya sabéis que luego es que hay que preparar Entonces luego además luego el peque viene súper cansado Y bueno, vamos a intentar hacer eso Así que esto va a ser nuestro fin de semana Voy a llevarle ropa muy cómoda Porque lo que hacen es jugar, tirarse y esas cosas Entonces la intención es llevarle ropa muy cómoda Pero siempre me pasa cuando voy a Asturias Que llevo desde manga corta hasta botas de agua ¿Por qué? Pues porque es así ¿Y qué más os tenía que contar? Ah, sí Tengo muchas ganas de ver hoy a Alonso Porque, bueno, las que sois familiares Ya lo sabéis Pero a Alonso hoy le han puesto la vacuna de la gripe Y bueno, pues la verdad es que normalmente Cuando hay una vacuna y eso Óscar y yo pedimos pues o salida en el trabajo Bueno, ya sabéis que el pediatra de Alonso Normalmente vamos por la tarde Os voy a colocar ahí que si no os mareo El pediatra de Alonso normalmente vamos por la tarde Porque él tiene consulta por la tarde Es un pediatra privado Pero las vacunas y eso Pues siempre nos dicen Pues hacerlo por la seguridad social O sea, a ver, podéis hacerlo si queréis Yo las puedo poner yo Pero es absurdo pagar Si podéis hacerlo por la seguridad social Y esto es así O sea, derecho tiene Entonces, bueno Entonces, dicho esto Claro, no me daban cita Ya llegaba muy tarde No sé qué No sé por qué Estaba como muy saturado Y al final hablé con el centro de salud Me lo cogió un chaval súper agradable Y entonces me dijo Pues mira, te puedo hacer Dice, es que está saturada Buenísimo esto de vacunas y tal Y tiene que ponerse una enfermedad De su pediatra y eso Dice, te puedo hacer un hueco El día 7 a la 1 y media Y yo automáticamente Bueno, dije, genial Digo, porque Alonso Tiene jornada partida en el cole Entonces sale a la 1 y vuelve al estrés Y pues ya Pues no, usted queda el comedor Y esas cosas Y entonces al final Yo decía Pues salgo en el trabajo Voy, vengo y tal Y es verdad que mis padres Siempre me dicen Rebeca, si necesitáis algo Rebeca, por favor No ande saliendo Que estamos nosotros Que te ponemos a echar una mano Y yo Intento siempre No liarles No sé si me explico O sea, intento siempre No liarles O sea, a ver Al final yo soy de las personas Que pienso que mi hijo es mío Entonces me lo tengo que comer yo Y lo tengo que asimilar yo Y lo tengo que asumir yo Y me tengo que organizar Mi marido y yo O sea, no yo Nosotros Cuando hablo yo hablo de nosotros Entonces Si tiramos así como de padres Pues así es Pues porque Alonso está mal Hoy no puedo ir al cole Si yo no me puedo pedir el día O no puedes pedir una salida O sea, como muy excepcional Entonces hoy Dije Mira, pues como además Mis padres siempre están Jovar Es que nunca nos lo dejas Porque un día se va a tener Bueno, esto es mentira Esto lo dicen para convencer Un día se va a tener que dormir Porque lo necesitáis o algo Y el niño lo va a pasar mal Porque no se Digo, a ver Mi hija no pasa mal Se queda a dormir contigo Si quieres mañana O sea, no Súper sociable No tiene problema Pero bueno, yo creo que Ellos me lo dicen Para convencerme en plan De claro Porque no sé qué Ya sabéis Abuelos Y dije, bueno Pues hablé con ellos Y dije No sé si cómo os viene Le vais a buscar a la una al cole Le lleváis y le ponéis la vacuna Y luego A las tres le volvéis a llevar Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Y bueno, canto de la vida Y entonces mi pediatra me dijo Le van a poner la gripe La vacuna de la gripe Por la nariz Con unas gotas Como el año pasado Vale Entonces yo le digo a Alonso Bueno, pues mira Va a ir el abuelo El tío está emocionado Además tiene una excursión En el cole Ha salido Sé mi padre que ha salido Y le ha ido a buscar a la puerta Pero llegaban en el autobús De la excursión Y empezó a gritar Ya, ya Desde lejos Todo emocionado En plan de mi abuelo A venir a buscarme Bueno, mucho ¿Sabéis? Bueno Entonces, bueno Pues cuando ha llegado allí Le dice la enfermera Tiene 5 años A partir de 5 años Hay que ponerle la vacuna inyectada Y mi padre No, no, no Es que mi hija Le ha dicho Es un pediatra Y le ha dicho Que es por la nariz No, no, no Mire, mire Entonces Hay un documento Del SACIL Que le pone Que a los 59 meses O sea De 0 a 24 meses Es inyectada De 24 a 59 meses Es inhalada Por la nariz Para evitarles Ese momento pinchazo Y a partir de los 59 meses Que son 4 años Y 9,9 4,9 años 5 años Es Es inyectada Entonces, bueno Es verdad Que luego Claro Yo cuando mi padre Bueno, bueno Pues tal Entonces La reacción de mi hijo Ha sido A NOSO Mira Esa es una enfermera Que no te lo van a hacer Por la nariz Sino que te lo van a pinchar Te lo van a inyectar Y ha dicho Vale Y decía Maravilloso Entonces Se ha enseñado el brazo Le ha dicho a mi padre Tú tienes que soplar Y entonces ha dicho Hoy otro día sopla Y entonces ha dicho Ha soplado Y ha hecho Ay Y dice La enfermera Ya está Ya está Ya no te lo dice No pasa nada Le ha dicho a la enfermera No pasa nada Mi padre es increíble Y luego le ha dicho Mira, me lo he entrado Gua, mira O sea Tío emocionado Luego me ha llamado Todo emocionado Y digo Gua, mamá Porque tal Pero no sé qué Todo emocionado Ese súper valiente Y eso Y claro Yo ya Como madre petarda Yo me he empezado A rayar Y diciendo O sea Pero por qué Si todo el mundo Me ha dicho inhalado Y yo me acordaba De una nena del cole Que me ha dicho a su madre Que se la habían puesto Por la nariz Y tal Porque además La niña iba como No, no, no quiero Y yo le decía Mira, tú confía en mí Ya verás Porque te van a hacer esto Y yo se lo explicaba Y tal Y no sé qué Bueno Yo decía Ya empecé a rayarte Y dices A ver Mi padre ha preguntado Tal No sé qué O sea A ver Mi padre Le ha dicho A ver Espera Tiempo muerto No vamos a poner cualquier cosa Pero Yo ya he empezado a rayarme Y entonces he preguntado Al grupo de mamis Que tengo amigas Y tal Me decían Pues al mío nasal Al mío nasal Al mío nasal El día hay una rayada Y al final Bueno Al final Hablo con pediatra Y me ha dicho A ver Sacil lo que dice es Hasta los 5 años Inhalada Y a partir de los 5 Inyectada Pero Es verdad Que con 5 Se está haciendo Así Venga Pues como el año pasado La tuviste inhalada Este año también Como se está teniendo Un poco de margen En la mayoría De los sitios Pero Tu enfermera es Exacta Y ha dicho Los 5 Los 5 5 años más 1 Te inyecto Si te quedan 2 días Para cumplir los 5 Te inhalo O sea Esto es así Y Analizando Decía Qué Maravilla Que él Reaccione De esa manera Con esa Normalidad Adaptándose a todo El tío es genial Se adapta Os lo juro O sea Esto suena fatal Porque el domingo pasado Os contaba Cuando fuimos a la enfermera Hacerle los Cogerle Y hacerle los cultivos Que yo Que decía La Me decía La enfermera Agárrale Y yo le decía No hace falta Es que de verdad También yo creo Que Él ha Él ha ganado Una resiliencia Se dice resiliencia ¿Verdad? Sí creo que sí Porque ha pasado tantas Desde muy pequeño O sea Le han hecho unas cosas Tan duras En muchas ocasiones Y tan invasivas Por diferentes motivos De salud Que dices Joder Es que Son de otra pasta Y ellos Lo hacen todo Más fácil Entonces luego Claro Sí que hablaba Y decía Lo normal Lo normal Y es lo normal Y además No se le podría haber dicho nada Es que si a un niño Le estás diciendo Vamos al medio A que te echen unas gotas En la nariz Y de repente Llegués allí Y vean una aguja Hubiera sido No Lo normal O sea O no quiero O jugar O llorar Hubiera sido O sea Hubiera sido Una reacción Totalmente Normal Que además Me hubiera parecido Súper lógica Tampoco le hubiera dicho nada Porque No es a lo que él iba Y ya sabes Que a mí no me gusta mentirle Yo siempre le cuento A lo que va Cuando va al médico A cualquier sitio Y Y hubiera sido Una reacción normal Y me decían Claro O sea Lo normal hubiera sido eso Todo el mundo me lo decía Y él no ha dicho Bueno Pues vale O sea Hay que valorar Esa 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 manera De adaptarse A todo Y demás Pues una nueva lección de vida Que me ha dado mi hijo Y así os lo digo Una nueva lección de vida Lecciones de vida Que nos van dando Constantemente Con Espero que En el día de hoy Que ya han pasado Dos semanas De la Más de dos semanas De la catástrofe Ocurrida en Valencia También estéis Mucho mejor Por allí Los niños Yo veo niños O sea Ellos también Están dando lecciones de vida Y los niños jugando Entre el barro Con el balón Y demás Que dices Son la leche Los niños O sea Y nada Que no quiero Porque es que Sabéis lo que pasa Que estoy Esto puede sonar fatal Pero estoy intentando Evadirme un poquito Y desintoxicarme De muchas de estas noticias Porque me está afectando Muchísimo Y además esta semana He tenido un encontronazo En el trabajo Que me ha hecho pensar Muchas cosas Y valorarme Muchas Valorar muchas opciones Y muchas cosas Y Y me pilla un poco Flojita a nivel De ánimos Y Y es verdad que Estoy haciendo un poco O sea No dejo de estar informada Y Formando parte De lo que considero Que tengo que formar parte Y colaborando En la medida De lo que puedo Y demás Pero Si que me estoy Desintoxicando Un poco De mucha información Por mi salud mental Porque no duermo Porque no O sea O sea Es que no Esto de mi hijo Que me diga mamá Dura por qué Lloras tanto Es que Que duro Para ellos también Entonces tienes que estar Bien Entonces bueno Que la idea de todo esto Es hacer cosas Para desconectar Un poquito De La A veces Es la maldita realidad Y dura realidad Y sacar un poco El lado positivo Y reírnos un rato Así que no Voy a dejar este tema aquí Y os diré Que Las que sois de Instagram Sabéis He invertido No mucho En micrófonos Con imán Para que se oiga Un poquito mejor O eso espero Porque no sé Cómo se oye Un poquito mejor Los vídeos De YouTube Porque fallaba Un poquito El sonido Y como os decía En Instagram A ver A mi YouTube No me reporta Ningún beneficio Instagram No me reporta Ningún beneficio Entonces todo lo que invierto Lo invierto Mío De mi trabajo Ajeno A redes sociales Entonces claro Pues no me apetecía Invertir En un micrófono Del copón Que lo sabrá Pero no me apetecía Invertir 300 euros En un micrófono Pero bueno Tiro de Shane Ya veremos Qué pasa Ya lo iremos probar Ya lo iréis Ya lo habréis sabido Porque si este vídeo Está colgado Es que se oye bien Y si está colgado Se oye mal Lo siento Los de Shane Hasta más nos llegamos Así que nada Voy a ver si preparo Algo de maleta Porque al final Me llega la hora de irme Y no he preparado nada Me tengo que ir a rajar Con vosotras Es que me guiáis La verdad es que Le voy a llevar cosas Muy cómodas No sé muy bien Qué llevarle Pero le voy a llevar Cosas muy cómodas Me parece que va a ser Bastante bueno Entonces le voy a llevar Como un rollo chándal Para estar por allí Porque ellos viven En una casa Que tiene zona Con jardín Muy grande O sea Viven en un prado Que llaman Asturias Que las que sois de Asturias Me vais a entender Y están todo el rato Calle, casa, calle, casa Y o sea El rollo chándal Que se manchen Y demás Y luego pues lo llevaré Site algo así Como para arreglarse Un poco más Pero bueno Pues eso Así que no sé No sé qué llevarle Vamos Lo de mañana sí Porque es lo que va a llevar Al cole ¿Sabéis? O sea La ropa que va a llevar Al cole Es la con la que vamos A ir para allá Ah mira Pues a lo mejor Le voy a poner estos Estos pantalones Que son como muy troteros Mirad cómo son Se los regaló ¿Sabéis las que me conocéis? Que yo estos pantalones Los hubiera comprado nunca Lo sabéis Pero a mi sobrino Mi hermana Tampoco los hubiera comprado nunca También os lo digo Pero a mi sobrino Se los regalaron Y ahora los ha regalado Y Para la ocasión Me parecen como Muy apropiados Le voy a llevar eso Le voy a llevar un pantalón De chándal Que no esté muy nuevo Así como Que esté un poco Pues eso Esto es para estar en casa ¿Vale? Con un Una sudadera Tipo polo Pues esto Esta ropa que tiene Aloncete Para estar en casa Algo así Sí Esto por ejemplo Ropa interior No se nos olvide Very important Very important O sea Lo que yo he puesto mañana Otro O sea Como dos atos Le voy a llevar como Un rollo Dos atos Voy a ponerle Otros vaqueros Y chimpuni Los de polo Rafael Abren No lo voy a llevar Unos más Troteritos Unos más troteros Estos que son más troteros Pues eso va a llevar ¡Hola, Darlene! Tenemos que irnos Porque tengo que ir A objetos perdidos No Hay un dinosaurio Que me ataca Gonzalo ha perdido La sudadera nueva La de Halper La de La que la regalaste El cumpleaños Que ha sido El día uno Voy Cordis ¿Qué tal hoy Cuando te han puesto La vacuna ¿Qué tal la enfermedad? No ¿Qué te he dicho? Que Lo has hecho Como un valiente Y dije Pegatina ¡Hola! ¡Choca a los cinco! Eres un valiente Estoy muy orgullosa De ti Lo sabías Mira Lo sabías ¿Qué has notado? ¿Qué has notado? ¿El agua? ¿El agua que entraba? No, he notado Que me estaban pinchando ¿Te dormías Mientras te pinchaba La enfermera? Sí ¿Sí? ¿Y qué te ha dicho El yayo? ¿Que soplaras? No Me lo ha dicho La enfermera Sí ¿Y cómo has soplado? ¿Y no ha dolido nada? Nada ¿No has notado El pinchazo así Súper rápido? Madre Pues es que tú Eres un valiente De la leche ¿No? Solo he notado Pero seguía pinchando Y mira ¿Has hecho muy bien? Lo has hecho muy bien Oye ¿Y el brazo ¿Te duele un poquito? Sí Cuando lo muero Hola ¿Qué tal ¿Qué tal? Escucha Alon Pero te va a dar Mamá un jarabe Esta noche Para que no te duela ¿Qué es esto? Es un micrófono Para cantar Ay Ya quiero ¿Quieres un micrófono tú? Te pongo uno yo Pero es para hablar En el canal ¿Les vas a contar cosas? No Si te pongo el micrófono ¿Dices tú a contar cosas? Vale Te dices ¿Qué has hecho hoy? Cuéntales ¿Qué tal el día hoy? ¿Qué has hecho hoy? No ¿Qué tal tú Tu día hoy? Mi día ha sido No te pongas cosas en la boca Si no no te entiendes Mi día ha sido ¿De luna en diez ¿Cómo ha sido tu día? Diez ¿Diez días? Sí ¿Por qué? Tan bueno Porque he venido Con los yayos Y he descartado Un juego nuevo Súper chulo ¿En el móvil De los abuelos? Sí Es un morro Que te lo pisa La abuela La yaya Te deja siempre El teléfono Cosa que tiene Mucho morro ¿Por? Mucho morro Porque soy el pequeño De la familia Es que me lo dice siempre Que eres el pequeño En la casa Hola ¿Qué tal estáis? Cuéntales ¿Qué tal? Uy 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 Es que Cuéntales Que la abuela Te ha regalado un libro No es un cómics ¿Un cómic? Sí Pero eso lo leen los niños Que saben leer Muy bien Pues es que ellos De Mickey De Mickey ¡Qué chulo! Enséngaselo Mira ¿Y esta por qué la regalaba ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasión? Valiente Mira Te lo enseño Mami Mira Mami Al principio Era Aquí ¿Al principio está ahí? Sí ¿No ves? Mola Espera Creo que era No, no ¿Qué pone? Lee estas ¿Qué estas tú sabes leerlas? Y Los Muy bien Y los C 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 Muy bien De De La Me Sa Re Do Do Y los caballeros de la mesa redonda Muy bien, tío Redonda Bueno Checa Son las 4 y 25 Basta que un día tengas prisa para salir tarde Estamos recogiendo a mi suegra y nos vamos para recoger Alonso para irnos para Asturias Estos Estoy como con Hiperactiva Porque he salido a trabajar y de un momento en Mercadona En Mercadona hemos ido, hemos comido así He preparado el bocadillo alonso, hemos acabado de preparar la bolsa de laseo porque claro, las cosas que usaba esa mañana He metido la bolsa de laseo, la medicación y he cogido todo y lo hemos metido en la maleta Otro, he oído tirar la basura, cierra, o sea, esto es un poñadero caos de vida Y nada, pues en estas estamos, vamos a buscar Alonso y salimos dirección a Asturias La idea es pues eso, aprovechar un máximo el sábado y llegar allí como a la hora de cenar, sin prisa Pero es como que joder, un segundo, que estrés No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Y Jorge? Este es un poco averías, es Jorge ¡Hala! Hay el avión ahí, pero qué casas Pues yo les había dicho que se portaron súper bien cuando no estuviéramos ¿Cómo crees que se han portado? Han hecho un poco de fiesta, eh ¿Sí? No voy a escapar yo de esta cosa Sí, sí, sube la persianita, mi amor ¿Vale? Que te vas a ir a la bañera Bueno, descansa un poco, juega un poquito Hello, chicas ¿Qué hacemos en casa? Soy de esas personas que me encanta irme Pero me encanta volver a casa, ¿sabéis? Además hemos tenido un viajecito así como un poquito intensito Porque ha habido un derrumbe en la ¿Qué dirías, Rebeca? En la autovía, en la autopista de El Cuerna Que es por donde venimos nosotros Y hemos tenido como una hora más de viaje ¿Sabéis? Es que además hemos tenido mucha suerte, la verdad Porque hemos llegado cuando estaban haciendo el corte Por lo tanto acababa de ocurrir Así que hemos tenido muchísima suerte Yo os venía a enseñar que el sábado en Pola de Siero Había un mercado de las tiendas locales Y pasamos a dar una vuelta Y en compré dos cosas Alonso brutales Le compré de una zapatería local Lo que nosotros denominamos aquí pisacacas Allí era carapijos Me hizo muchísima gracia Eran pisacacas Y le cogí estas pisacacas En azul marino con velcro La verdad es que las fui a por ellas en cordones Pero no había en cordones Y luego pensé, bueno, pues para el cole Eso me viene mejor Y por dentro con pelito Mira qué monas Y me costaron 10 euros Y como tienen zapato verde, marrón Digo, pues azul, buenísimo 10 euros Perdona, maravilloso Y luego le compré Porque tenemos unas botas de agua En color rojas Que son de decaldón Que ya estamos ahí A punto de caramelo Pero bueno, para el cole Están un poco Pero es que vi unas Bueno, ya las he usado Y ya las he usado Mirad qué preciosidad de botas O sea, la he enseñado por Instagram No se ha flipado Pero es que es divina Son de la marca Igor Que os recomiendo esta marca Muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Para los niños Porque es Aparte de que son de plástico Porque son de plástico Pero es un plástico Súper rico Súper blandito Bueno A mí me encanta Y él ha tenido ya botas De esa marca Y nos han ido muy bien También ha tenido Zapatillas de la playa También de esa marca Y nos ha ido Súper, súper bien Son eternas Son eternas Las machacan Y está genial Así que Dígaros qué monas Es que no sé por qué A mí el verde Para los peques Me encanta Y como tiene una cazadora De scalpers En color verde Me parece que le quedan guay Y entonces se puso a llover En las turias Y ya las ha estrenado Of course Ese es como madre Y os enseñaba hoy En Insta también Mi última adquisición Porque es que Esto es peligrosísimo Peligrosísimo Estoy en unos niveles deportivos Que es peligrosísimo O sea Puede ser más preciosa Ya sabéis que tenía Lleva mucho, mucho, mucho Tiempo buscando Un zapato negro Quería cambiar La deportiva negra Que tenía Y tenía Lleva mucho, mucho tiempo Y de repente Me salió en Salando Esta edición Que la venden en Salando Que es como La ingeniería imitada En piel De la SL72 Y como estoy Tan contenta Con las granates Porque son tan Sumamente cómodas Que vi además Que eran de piel O sea Me ha costado como Tres meses conseguirlos Porque siempre estaban O sea Empezaron a la venta En octubre Salían en octubre Y yo Había una preventa En la que tú te podías Como Te ponían una Unlarma El día que salían a la venta El día que salían a la venta Por supuesto No había mi talla Porque tengo una talla Súper común El 38 Entonces he estado Esperando 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 Hasta que la tuvieran Y por fin Me han llegado O sea Es que no pueden ser Más ideales Y más bonitas Creo que las voy a estrenar Mañana Sin falta Así os lo digo Y os voy a enseñar Con qué lo voy a estrenar Porque Han llegado cosas Al vestidor Darme un segundo Que tengo todo Por ordenar Pero bueno Ay Mira Esta falda De Stradivarius Que por fin he encontrado Una falda Como la negra Que tengo Que es que No tiene O sea No tiene Esta goma No la tiene forrada Como O sea A ver si me sé explicar Las faldas que yo encuentro La goma Viene tal que así En la tela ¿Qué pasa? Que esto Está sin coser Y entonces Esto a mí Se me dobla No sé si es porque Tengo barriga Que puede ser Por la barriga Lo que sea Entonces a mí Se me dobla Y me resulta Súper incómoda Y esta no lo tiene Y me parece Ideal Ideal Bonísima Y tengo muchas ganas De estrenarla Rollo Americana negra Y esas cosas ¿Sabes? Son maxi No lo sé Pero vamos Con las deportivas O sea Ideal De la muerte Y Me cogí esto Y Os voy a enseñar Cosas Que he cogido Carrerilla Os voy a enseñar Que me cogí Este pantalón De pinzas De color de la temporada También de Strativarius Que es un pantalón De pata ancha Que le tengo que arreglar Porque yo soy tan alta Y es súper bonito También Cogí mi talla habitual A 38 Que era muy bien Súper mona Es posible Que cuando veáis Este vídeo Ya hayáis visto Cosas Que tal Luego En H&M Me compré Esta camiseta Súper chuli Me cogí Me cogí tallas grandes Porque ponía Camiseta ajustada Y a mí Últimamente Lo de ir ajustada Como que no lo veo Y me siento más cómoda Cuando es un poco más ancha Entonces me cogí Esta Y me cogí Una L Y ¿Y cuál cogí? ¿Cuál cogí? Es que la otra Otra que os he enseñado Que ya os la he enseñado Porque ya la tengo estrenada ¿Dónde está? Rebeca Yo creo que lo tenía Todo lavado y planchado Pero me compré Un pantalón azul marino Y una camiseta de rayas Que os la dejo por ahí Que ya lo estrené Otra de Una con unas letras Y un detallito Aquí en granate Que también lo estrené Y os lo dejo por ahí Y luego me cogí Una color granate No, es que la tengo para lavar O sea, soy lo peor Pero es que Ha sido un poco caótico O sea, una color granate Esta me cogí la M Porque no ponía Que fuera ajustada Color granate Color de la temporada ¿Vale? Y luego me cogí Un jersey Bueno Un jersey Que ya sabéis Que soy una apasionada Del gris yo El gris es el nuevo negro Mirad cómo no O sea, es buenísimo Mirad Mirad los hechitos O sea, me parece súper guay Me cogí una M también Bueno, es buenísimo Pues estas han sido Mis últimas compras Y me voy a poner a recoger Duchar Baños Todas estas cosas Y aparte Bueno, pues eso es lo que voy a hacer yo En domingo Planchar, preparar Alonso tiene que hacer Unas tareas del cole De la academia de inglés Y bueno, pues la verdad Es que lo hemos casado Súper bien Me encanta ver a Alonso Con mi sobra Porque la nos llevan Seis meses Y se llevan La verdad es que se han llevado Muy bien desde pequeños Porque puedes congeniar O no congeniar Con la gente O sea, esto es así Puede que haya con gente Que congenies Y con gente que no Y mi sobrina Sofía Y Alonso Se llevan seis meses Diferente Y han congeniado Siempre muy bien Y son muy diferentes Cuidado Pero siempre han congeniado Muy bien Y siguen congeniando Muy bien Y la verdad es que Disfruto un montón Pero un montón Cuando están juntos Porque es que es un gustazo Verles juntos Se llevan súper bien O sea, fijaros Que es que parece una tontería Pero a ver Yo creo que todos los niños Tienen épocas de discutir Porque yo quiero esto Pero no sé qué Como que los dos quieren lo mismo O sea, esto es como Muy típico de los niños Y Alonso y Sofía No han salido Casi prácticamente No han tenido Ningún tipo de problemas En ese sentido ¿Sabéis? O sea No hemos tenido momentos De decir Ay, es que hay que Mediar entre ellos Por una gestión No, no, no Ellos se gestionan súper bien Juegan fenomenal Ceden el uno con el otro O sea, maravilloso Son amor puro y absoluto Estos niños Así que Ahora es lo que queda La locura máxima De organizar y gestionar Así que No me lío Y me voy con ello Y os juro Que estoy súper cansada Estoy súper cansada Porque dormir fuera de casa A mí me cuesta Me cuesta Entonces duermo muy mal Y por otro lado El viaje La tensión Es que ha sido como De repente Han empezado la policía A desviarnos Estaban empezando A hacer el corte Las conservaciones Hemos pillado un camión Luego hemos pillado niebla Hemos pillado muchísima lluvia En el puerto O sea, ha sido como Mucha tensión Y luego pues eso Una hora más de viaje O sea, yo salí El viernes de mi casa Corriendo Y yo Toda la semana pasada Levantándome a las seis Y pues Todo el fin de semana Pues que estás fuera Que no descanses Que vas bien O sea, pues estoy Literalmente muy cansada Pero Me da igual Lo cansada que esté Yo tengo que recoger esto Lavadoras Que Oscar está ya Con las lavadoras Tengo que planchar Unos babis Que los he lavado De mi puñada Los babis del cole Los tengo que planchar Tengo que preparar Para mañana No se tiene que hacer tarea O sea, que no puedo parar Me tengo que lavar el pelo Of course No puedo parar Me tengo que hacer mi mascarilla Entonces tengo que estar Toda la tarde De estar súper ligada No sé Pero no me importa Nos hemos pasado Muy, muy bien Y es una pena Que esté tan lejos Porque O sea, sé que ahora hay Tren Hasta Hasta Oviedo Pero Todavía hay muy malos horarios Y unos precios Realmente Bastant bien decentes Me parece Porque yo decía Ojo, pues es que Podríamos coger O sea, a mí me encantaría Que tuvieran el típico bono Que sacaron el año pasado A Renfe Que era como 10 viajes 30 y pico euros Para gastar durante el año Era genial Es verdad que luego O sea, eso estaba O sea, yo recuerdo El año pasado Que cogimos el bono Para ir un día A Madrid Porque Nos salía más barato Coger dos bonos Que coger dos billetes Para un solo día Pero luego Teníamos muchos problemas Con Alonso Porque Tú tienes que comprar Tu billete Y luego tienes que comprar El billete de tu hijo Y solo puede ser De manera telefónica Y entonces No había para Tren para Para el niño Si lo había Era en otro vagón O sea, está súper mal gestionado Eso Eso está fatal Gestionado lo de los niños Con los billetes Y yo pagué Más Por O sea, yo creo que era El bono De 10 De 10 viajes 32 euros Y cada billete del niño Era en torno a 19 O 19,50 O sea, pago más Por día y vuelta de mi hijo Que por 10 viajes Para mí O sea, está fatal Está fatal hecho La verdad Pero bueno Pues esto es así Yo no pongo las normas Si las quieres Las coges Y si no las dejas Son lentejas Así que nada Que me pongo al lío, chicos Y si no las dejas ¡Suscríbete al canal! 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 este pijama también te has preparado vale, pues a la prepárate la ducha no nos da la vida llegamos ahora de la academia vamos a ducharnos y vamos a empezar una tarea que tenemos que hacer del cole que nos tocaba hacerla el fin de semana pero se lo cambió a la madre de la siguiente porque claro no íbamos a estar y entonces la idea es que él disfrute entonces creo que tenemos hasta el jueves pero vamos a empezarla hoy porque el miércoles tenemos oftalmólogo y no sé si le van a dilatar otra vez las pupilas entonces claro, si le dilatan la pupila no va a haber un carajo para hacerlo entonces se trata el diccionario viajero y nos ha tocado ¿no sabéis qué letra nos ha tocado? ¿qué letra nos ha tocado, Alonso? la ñ, facilísimo es la letra que no empieza por ningún sí, hay una palabra que empieza por ñ ¿cuál? un animal se llama ñu y nada se va a duchar y nos vamos a poner al lío hacer el diccionario viajero para hacer un ratito hoy otro ratito mañana y por si acaso el viernes le dilatan la pupila el miércoles, perdón para llevarlo así que así estamos o sea, esa sensación de estar corriendo constantemente es agotado entonces me ha dicho que quiere hacer porque la idea es que lo hagan ellos con nosotros con la familia pero que lo hagan ellos me ha dicho que quiere hacer una ñ con vida una ñ de verdad que tenga vida o sea, quiere decir que tenga ojos, manos esas cosas entonces límpiate y te repaso y entonces he pensado vamos a hacerlo con goma eva le vamos a poner una una chistera o un sombrero como rabito de la ñ con manos y piernas y esas cosas para pues para hacerlo porque claro son dos hojas enormes es como una tres es enorme claro para rellenarlo con con muchas palabras pero nosotros no tenemos tantas palabras con ñ que no tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!